¿Qué pasó? Avispa, creo que Avispa está atacando ahí. Bueno, a ver si me da un primer plano de eso, por favor, al compañero... Sí, el árbitro también. Bueno, creo que... Los jugadores entonces que se lanzan al piso... Bueno, este va a ser, esto va a recorrer seguramente después, Gustavo. Sí. Aunque yo también empiezo a sentir, parece que me voy a tirar al piso también. Bueno. El Brito ya exagera porque está muy lejos, eh. Está muy lejos, no sé si por cansancio o por algo, pero el árbitro... Creo que lo mejor es suspender hasta por aquí el partido. Hasta tanto pasa es el árbitro, creo que fue víctima de una picadora de Avispas. Bueno, esto pasa en el fútbol del interior, Luis Valdés. El doctor Cristian Acuña, director de la decimocuarta región sanitaria deportista Carta Cabal, desea éxitos a los equipos participantes de la Pre-Copa Paraguay. Bueno, no sé si... No sé si viene a ser la esencia del fútbol del interior. No sé si la de ahí pasión de jugatura o de la alianza, ¿verdad? La salsa, por eso le dicen siempre el fútbol de tierra adentro. Muy llamativo. Siempre pasa esto dentro de lo que es el deporte, pasión de multitudes. Y esto le da... Si es abeja reina de juventud, porque por los colores, Gustavo. Sí, así mismo es. Bueno, vamos a ver, los árbitros conversan. Vamos a observar qué finalmente determinan. Estas cosas son del fútbol de tierra adentro, Luis Valdés. Centro Clínico Welfare en Salto del Guairá. Atención integral con profesionales altamente calificados, especialistas en estudios de imágenes, ecografías, estudios odontológicos y mucho más. Welfare Centro Clínico te espera en Carlos Antonio López y Fernando de la Mora. A una cuadra de la avenida Paraguay, consultes y turnos al 0-9-8-5-64-20-03. Son cosas de fútbol. El que pasa que le da ese... Más emotividad, digamos así, dentro de lo que viene a ser el fútbol del interior. Me acuerdo una anécdota cuando estábamos acompañando a la selección.